Están en un bovino a mi entorno Tratando de vivir con eso Pero me siento incompleto Cuando no estás por aquí Ya ha pasado tanto tiempo No puedo seguir con esto Necesito ver tu cuerpo Un poco cerca de mí Más ya que predicamento Extraño tanto al darte un beso Pero diariamente sueño Que ya estoy junto a ti No puedo pensar en mí Teniendo que a un metro de mí No puedo pensar en mí Hace meses no te veo No te abrazo, no te beso Pero loramente creo Que con verte soy feliz Ahora que por mí te veo Teniendo que a un metro de mí No te abrazo, no te abrazo, no te abandona Gracias por ver el video.